Estuve vendiendo tres huevos grandes por mil pesos y después tener 700, 800, los otros conejos, flores, todo eso, pero está mala la venta. ¿Sí? Sí. ¿No ha venido mucho hoy? No, ahora nada todavía, la gente no tiene plata. ¿Desde qué hora estás acá? De las 8 de la mañana. Bien, muy bien. Sí, la verdad es que hace bastante y para que me haya dicho que no haya vendido nada. No, no se vende nada. ¿Y ha estado vendiendo en estos días o solamente ha estado? No, no, hoy he empezado recién y vamos a ver hasta el domingo qué pasa. Bueno, muchísima suerte. Entonces, más o menos, coménteme igual qué es lo que tienen los huevos, más o menos, coménteme un poquito más de los huevos también para hacerle un poco de promoción. Bueno, y los huevos grandes, esos que venden 800, los conejos, las flores, todos esos tienen un bombón y tienen conflito. Y el del 3 por mil tiene únicamente conflito. Bien, perfecto. Bueno, ¿y dónde lo podemos encontrar? Fuera a mente de lo que es estar afuera de Galerano. No, yo voy a estar sábado y domingo en la Plaza de la Chima. Ahí vendo yo todos los años y vendo los dos días jueves y viernes acá en Galerano. Bien, ¿desde qué hora hasta qué hora va a estar? Y hoy estoy todo el día. Para la gente que quiera aprovechar el precio, porque un huevito de Kirchner vale 1.300, 1.400. Y en lo que es la Plaza de Chimas, ¿desde qué hora hasta qué hora va a estar? No, estoy todo el día. Ahí también, en la Oro y Mendoza, ahí estoy todo el día. En la 25 de mayo y Mendoza. Bien.